Me gusta mezclar, precisamente me gusta el collage, me gusta que realmente sea una obra que se considera, digamos, para arte, con lo cual mezclas cualquier manera de contar, que venga de cualquier forma. Entonces el cine realmente permite todo en ese sentido. El artista siempre tiene, en cualquier situación, el viaje interior que tiene que elaborar para su arte, realmente esa evolución también que se ve por dentro, y yo quería que el personaje se viera esa parte también, y tiene lo que le pasa. Entonces todas esas dos incidencias, por eso también era importante empezar con la exposición de fotografía y terminar con ese videoarte también que tiene fotos y tal, que ya también ha evolucionado y ha cambiado cosas. Me costó mucho meterme en el rol de hacer un personaje masculino, y la verdad que me costó muchísimo. Yo estaba ensayando con los actores, con Ángel y con el resto de actrices. No sé si Monse Plá ha venido, Ángel es que estaba en Málaga, Ángel Pardo, que está muy bien, está estupendo. Y bueno, Pilar Socorro también estaba en Tenerife, bueno, en fin, que no han podido venir. Y entonces, al final dije, mira, yo tengo que hacer este trabajo y tengo que hacerlo bien. En realidad es un poco un viaje y es la vida, quiero decir. Quería que ella, precisamente, por no enfrentarse realmente a sus problemas, había tomado unas opciones que a lo largo de la película le hacen cambiar y sufre una transformación grande, ¿vale? Y que luego se encontraran con personajes que huyen también. Ella está huyendo de muchas cosas. Entonces, ella ha perdido familia, tiene que encontrar familia también. El amor lo ha perdido, tiene que encontrar amor. Su identidad también como artista la está ganando ahora. Entonces, luego aparte ya tiene un problema también de qué nación soy o de dónde soy si tiene tantas mezclas y se ha educado en Estados Unidos. Pero también es que la sociedad ahora mismo es mezclada todo el rato. Entonces, de dónde somos y qué somos y qué nos definimos, ¿no? Al final, yo creo que lo más sencillo es creértelo y hacerlo real para la otra persona, ¿no? Y cuando lo mires a los ojos ver cómo está esa persona, qué te está dando, ¿no? Y a partir de ahí reaccionar y hacer y cada vez más, claro, a medida que también vas cumpliendo años, es lo bueno que tiene también cumplir años, chicos y chicas, que vas aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.